Arriba Queridas cumbias Toma Y este es el sabor de la cumbia Cuando te veo mi amor se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito me enloquece Cuando te beso mi amor siento como una electricidad Que recorre por mis venas hasta llegar al corazón Porque estoy enamorado de ti, quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo con locura y pasión Yo no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo Porque te amo estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes con otra mujer me he sentido Porque te amo estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tu me brindas Vives en mi corazón Porque te amo Y como goza cacho Y como goza cacho Y como dice La cumbia Cuando te veo mi amor se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito me enloquece Cuando te veo mi amor se me paraliza el corazón Cuando te beso mi amor siento como una electricidad Que recorre por mis venas hasta llegar al corazón Porque estoy enamorado de ti, quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo con locura y pasión Yo no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo Porque te amo estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes con otra mujer me he sentido Porque te amo Porque te amo estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tu me brindas Vives en mi corazón Porque te amo 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 Porque te amo